Ya era hora de que habláramos de Ursula K. Lewin en este canal, porque nos habíamos tardado. Así que hoy vamos a reseñar uno de sus libros. Bienvenidos a los domingos de libros y más libros for bits. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo feliz de que estén conmigo una semana más, pasándonosla bien. Hoy estoy grabando uno de esos videos que me juzgo a mí misma por no haberlos grabado antes, porque de verdad, no sé, a veces creo que soy una mami for bit muy desobligada. Ursula K. Lewin es como un imprescindible. Porque siempre les estoy hablando de esta mujer en listas y en recomendaciones, pero nunca les he reseñado ningún libro. O sea, nunca, jamás. Entonces, estoy segura que hay muchas personas por ahí que no han leído nada, absolutamente nada de Ursula K. ¿Vale? Y no saben si les va a gustar o no les va a gustar, etcétera, etcétera. Pues por eso, hoy vamos a reseñar Países Imaginarios de Ursula K. Lewin. ¿Qué creo además que es el libro ideal, 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 ideal para comenzar con la autora? Yo siempre se los recomiendo, siempre, siempre. Es que, de verdad, creo que hay cosas que son muy repetitivas, pero esta es una de ellas. Cuando alguien quiere comenzar con algo de un autor, yo siempre, siempre recomendaré empezar con los relatos cortos. Porque a veces puedes meterte de golpe a un libro que al final no termine gustándote o que, de los 300 libros que tiene escritas esa persona, cojas justo el libro que no era para ti. Entonces, yo creo que los relatos cortos son lo ideal para iniciar con cualquier autor. Ursula K. Lewin es una fuerza absoluta de la naturaleza. De verdad, es impresionante. Como narradora, como autora, es increíble lo que puede hacer. El poder que tiene para transportar al lector es increíble. Te arranca de tu asiento y te lleva a donde te quiere llevar. Es mujer porque cada palabra que ella escribe consigue que tú la vivas así, en carne propia. Que la vivas y que la lleves por dentro y que la sufras y que la sientes. Yo creo que es un imprescindible en todas las bibliotecas. En todas, absolutamente todas las bibliotecas. Y no me he leído todos los libros de Lewin, pues por supuesto que no. Pero los que he leído tengo que decir que todos, todos me han gustado. El libro se llama Países imaginarios. Y sin embargo, no se siente como que estos países que nos está describiendo Ursula sean imaginarios per se, sino que son bastante normales, bastante realistas. Sin embargo, sí, son imaginarios. No por eso te cuesta visualizarlos, porque hay una línea muy delgada entre realidad e imaginación en cada uno de estos relatos. Hay una línea muy fina que consigue difuminarse y entonces ahí es cuando se pierde el qué es real y qué es imaginario en los relatos de Lewin. Esta misma línea continúa para cada uno de los personajes que presenta Lewin en estos relatos. Son personajes con problemas sumamente realistas. Son personajes sumamente normales, comunes y corrientes que pueden encontrarse en cualquier novela real. Son personajes súper tridimensionales y muy, muy, muy bien formados. Lo que sucede es que toca muchos temas importantes en cada uno de estos relatos y todos, todos ellos tienen un aire, una sensación de melancolía, una sensación de soledad y tristeza que te van dejando. Y puedes llegar a identificarte muy bien con los personajes de estos relatos. Con cada uno de los relatos también te puedes sentir muy identificado, porque en todos ellos hay una bruma constante de melancolía. Hay una sensación constante de pérdida, de algo que se queda, de algo que te va arrebatando Lewin para depositarlo en sus relatos. Es así de mágico y de maravilloso. En cada uno de estos relatos nos toca temas importantes, importantes para los seres humanos, como puede ser la búsqueda constante del amor, la búsqueda de la libertad, la búsqueda de encontrarse a sí mismo, el terrible temor a la muerte y a la guerra y al ser perseguido. No encontré este libro como un libro deprimente, pero tampoco lo encontré esperanzador, si es que la palabra existe, sino melancólico. Un libro constante de pérdidas y de transformaciones y de cambios. Un libro de búsqueda. Tienes la sensación durante todo el libro, durante cada uno de los relatos, durante cada uno de los personajes, que están perdidos y que están buscando algo. Cada una de las descripciones son fabulosas, pero de verdad fabulosas. Los personajes, cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven, como en muy pocas hojas, aunque realmente los relatos son cortos, tampoco es que sean tan, tan cortos, tan, tan, tan cortos. Sin embargo, sí, es verdad que en muy pocas hojas, Úrsula consigue desarrollar una trama interesante, desarrollar una historia, una historia que ya te dejará con ganas de más. Le tendrían que dar una oportunidad a Le Guin, tendrían que dar una oportunidad a este libro de relatos cortos, que además sale rápido precisamente por ser relatos cortos. Te va a encantar este libro, te va a encantar, de verdad, es para todos. Se terminó el domingo de libros y más libros. Forbits, muchas gracias por haberme hecho compañía. De verdad, se los aprecio mucho. Espero que le den una oportunidad a Le Guin, le den una oportunidad a esta novela de relatos cortos, que es preciosa, de verdad, preciosa. Les recuerdo que nos vemos aquí el próximo jueves con más videos y el domingo para hablar de libros, porque en este canal, los domingos se habla de libros. ¡Chao!